A ver si puede salir en la contra de Santa Marina con Michel. Y juega para Cavalín, que levanta la cabeza y pasó al ataque y va Cavalín. Y sigue Cavalín, jugó para De Pietri, pegale, le pegó a De Pietri. ¡Gol! 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 ¡De Santa Marina! No perdonó De Pietri, la robó Michel, la jugó para Cavalín, que aceleró. Y el pibe de oro que tiene Santa Marina, Valentín De Pietri, de la media luna, dejó sin chances a Esteban Greshel, Santa Marina. En seis minutos le gana el Cerve 0-1 a 0, golazo.